No es porque tú no lo quieras, sino que las piernas no lo quieras. Sí, hermano. Es la realidad. Es la realidad. Cuando ya estamos creciendo, ya están pasando los años, ya no lo mismo. Pero al menos la calidad queda, compadre. Eso es lo importante. Eso no se va. Eso ya... Y nada tengo realidad. Renzo Gómez habla como pelotero, ¿no? No, tiene lo suyo. Hola. Hola, Edgar. Hola. Hola, muchachos. Hola, ya. Soy el cantante. Hola. Soy el chiquilín. Soy el cantante. Un chiquitán, un provinciano. Tengo en mi casa, compadre. ¿Cómo se ha hecho? ¡Arriba, le danza, con chasumare! Este es el beacito, pero con la zonga. Reto. Sí. Reto, quería agradecerte y a la vez darte también la bienvenida. Agradecerte por el tiempo que nos das. Ya nos conoces. Somos Unión La Perla, un equipo que juega en la segunda máster profesional. Estábamos intentando... Estábamos intentando... Pero bueno, va a estar un poquito complicado. Igual te doy las gracias. Y acá te dejo con Carlitos. Agárrenos apoyo en el tema de la coordinación de las preguntas. Gracias, Beto, nuevamente. Gracias, gracias, Miguel. Para eso estamos. Buenas noches, muchachos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Y el tema del audio? ¿Cómo te va? Se me escucha el audio, todo perfecto. Les pido un favor, antes de empezar, muchachos, como siempre, por favor, silenciemos nuestros micrófonos, por favor, para poder escuchar y estar coordinados. Ahí está cuando... Ahí se escucha una audiencia. Bueno, ya estamos, ya estamos, yo creo que sí. Bueno, bienvenido, José Alberto, Beto, para los amigos, la bala Moisela. Tú sabes qué. Bueno, yo soy aquí un infiltrado. Soy del barrio, pero ya llegué al barrio por los... Allá por el año 2013, recién. O sea, no soy perleño, yo soy del callao callao, soy chalaco. Somos misma categoría, somos de los 80, ya somos máster también. Hace rato. Tuve la oportunidad de haberte enfrentado, porque yo también he jugado a decor, yo sé que tú jugabas para el claretiano, o jugabas para el claretiano, pero el partido que te iba a enfrentar a mí me pusieron roja, así que no pude jugar. Y nos hubiésemos enfrentado bien, porque yo jugaba de back y tú jugabas para el claretiano, te ponían de delantero. Y nos metiste tres pepas, inclusive, ahí en la misma cancha claretiano, el niño Jesús de Prado. Bueno, tú sabes, ya te lo dijo Miguel, esto es Unión La Perla, un grupo más que nada, aparte de ser un equipo de fútbol, un grupo de amigos, una hermandad, llamémoslo así, porque lo que hace la pelota es esto, formar un grupo de hermanos. Tengo entendido que tú eres vecino, tú eres perleño, y pues hoy día te vamos a tratar de veto, porque creo que el 99% de las personas que están conectadas acá te conocen. Y nada, he tratado de hacer mi tarea, sé que eres uno de los jugadores peruanos que ha pisado los cuatro grandes equipos profesionales, has estado en Cristal, has estado en Alianza, has estado en la U. ¿Boys también creo? ¿Boys también sí? Un paso fugaz, pero igual estuviste en Boys. Sí, claro, estuviste en Boys. Pero bueno, me estoy olvidando. Antes de empezar, tú sabes que siempre la primera pregunta de nuestros conversatorios, nuestras charlas, las hace nuestro vicepresidente, el joven Zahir Chihuán. Futura promesa, futura promesa del fútbol peruano, hecha de Alianza Lima, muchacho inteligente. Zahir, por favor, te escuchamos. Beto Moisela te escucha, Zahir. Buenas noches con todos. Buenas noches, José. Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Sí, bien. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal tu experiencia por el fútbol argentino? Bueno, mi experiencia en el fútbol argentino o para cualquier deportista para cualquier deportista que sale al extranjero es espectacular, especialmente porque el fútbol argentino directamente te lleva hacia otro horizonte, desde la metodología de entrenamiento, la vivencia del argentino en sí con el fútbol es increíble, es impresionante. Los entrenamientos, por ejemplo, algo que me marcó bastante es que los entrenamientos son vistos por los hinchas. O sea, si tú eres hincha, por ejemplo, en ese tiempo yo jugué en Belgrano, tú eras hincha de Belgrano y tenías un tiempo o un lapso para poder ir a ver el entrenamiento, sea 10, 15, 20 minutos del equipo, tú tenías las puertas abiertas. Entonces, de esa manera, el fútbolista argentino tiene, no la presión, ¿no? Porque, bueno, en sí la presión la manejas, pero sí tienes la responsabilidad de que cada entrenamiento es como si fuera un partido. ¿Por qué? Porque tienes a los hinchas en la tribuna. Entonces, si tú quizá ese día no llegaste bien, no te, no sé, no te estás entrenando bien, los mismos hinchas en el entrenamiento te van a gritar y te van a decir, ¿no? Y eso llega a consecuencia que el fin de semana si hacías un mal partido, ya no tienes como tú sustento, ¿no? Del por qué ha jugado así. Porque la misma gente se da cuenta. Porque la misma gente te va y te enfrenta. Por ejemplo, el argentino puede hacer que caramba, que esa entrada le costó su vida o trabajó para tener esa entrada porque no va solamente uno, va la familia. Entonces, ellos tienen la, se dan con la autorización de poder pararte a ti, tú como futbolista y como representante de su institución y de decirte tus cuatro verdades, ¿no? Sea para bien o sea para mal. y después lo que conlleva en sí y disfrutar como futbolista lo que es un partido, ¿no? La vivencia, cuando vas en traslado a la cancha, qué es lo que sucede dentro del camerín, sea de local o sea de visita, todos los estadios, pero creo que el 90% de los estadios están llenos, estamos hablando de 35 mil personas para arriba porque la gran mayoría de estadios en Argentina son estadios mundialistas o nuevos quizás, pero con historia, por ejemplo, también, perdón, disculpe, se dio mucho por ejemplo, cada institución tiene una historia y que lo marcan pero que lo pautan así, clarito. Yo cuando ingreso a mi primera práctica en Córdoba, en el estadio, en el, en, ¿cómo se llama el estadio? Bueno, en nuestro estadio oficial, tú llegas al camerín y hay un spot, ¿no?, que te dice llegas al mejor club de Argentina o de Córdoba porque en Córdoba son dos equipos grandes que es Belgrano y Talleres de Córdoba. Entonces, desde ahí ya a ti te da la, que te digo, la responsabilidad y el respeto a qué institución llegas. Y así son varios, varios equipos a los cuales he visto hoy en día por internet que cada, cada equipo y cada institución tiene su spot, ¿no?, o tiene un momento histórico en la cual te hace saber a ti como extranjero y a ti quizá como, como futbolista que recién vas a presentar, representar a esa institución en lo que te estás metiendo y a qué, qué es lo que tienes que afrontar, pues, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad dentro y fuera de la cancha? No se te escucha, Carlos. Disculpen, sino que hoy día estoy desde el celular, tuve un problema técnico con la laptop. La verdad que fue cumpleaños de mi esposa y mi esposa se apresuró en comprar una laptop así nomás, más o menos y ya la tuve que devolver. Pero bueno, cosa de mujeres. Entonces, Renzo Moscoso, me escucha, buenas noches. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Primero, saludarte, Vito, agradecerte por estar acá compartiendo con el grupo. Y también saludarte por tu cumpleaños. Sé que en el grupo de la promoción en el 17 de septiembre, yo también entero, sale ahí tu recordatorio de cumpleaños a nombre de esta familia de la Perla. Gracias, gracias. Mi pregunta es ¿cuál fue tu sensación, tu sentimiento y qué responsabilidad tú a Cristal, ¿no? Ya que tú en el 2001, creo, de 20 años, creo, de regresar ahí. ¿Qué responsabilidad conllevó eso y cómo te sentís, ¿no? Bueno, creo que la gran mayoría, bueno, en su totalidad, me reconoce más por haber jugado en Cristal que en otra institución, ¿no? Primero por el tiempo, segundo por lo que, por los campeonatos que se obtuvo, ¿no? Por las vivencias, por los goles y, y nada, como institución pues siempre he recalcado que en Cristal como institución es ejemplo a seguir. Yo inicio, en realidad, yo inicio en Cristal porque, bueno, toda mi, toda mi vida, especialmente como conversaba con Rezo Gómez, siempre estuve, mis inicios son encantolados, son mis primeras experiencias. Después de eso ya llego a Cristal en el 96 y, y en sí, yo en 97 recién llego yo a jugar para el equipo por lo que yo había estado en una sub-17 de la selección peruana sub-17 recién inicio en el 97 y mi paso en realidad por división de menores fue fugaz y mi, y mi conexión con el primer equipo empieza desde el año 98 teniendo yo casi 17 años y porque a mí me sube un entrenador colombiano y desde ese momento yo ya sabía lo que era pisar con bastante responsabilidad lo que era lo que era primera división en la cual a los 17 años y con con un equipo que venía de ser sub-campeón de América o sea ese camerín era una responsabilidad enorme era aprendizaje al máximo era estar a la par con esos grandes cracks de su momento ¿no? que en sí como nuevamente repito Cristal en sus tiempos siempre llevaba jugadores de elite llevaba jugadores extranjeros que estaban en su selección entonces en el tramo que yo estuve que fue 98-99 que no llego en sí no llego a a debutar ya me mantengo en lo que era segunda división y ya en el 2000 en el 2000 cuando veo que no había una opción en el club yo doy un paso al costado esto quizá de repente ustedes no lo saben pero yo como que dejé el club yo le dije a mi claro a mi viejo le dije o a mi mamá en este caso le dije parece que no tengo opción ¿no? parece que no tengo opción entonces prefiero estudiar entonces yo dejé de ir al club yo dejé de ir al club a comienzos del año 2000 casi una semana y después de eso me llama a mí doña Cata doña Catita Ventín y don Jaime y a mí me dan la opción de y una prueba ¿no? en Club Deportivo Municipal y así como yo empiezo mi mi carrera profesional ¿no? con la oportunidad que me dio Muni ya después ya cuando a mi profesor que yo lo tuve desde el año 96 que fue profesor Madalades él es el que me trae nuevamente y así empiezo yo mi mi rumbo con Cristal en esos cuatro años maravillosos que estuvo hasta 2005 mitad de año 2005 ok Beto muchas gracias por darnos a conocer un poco de tu vivencia futbolística gracias por tu participación acá también y bueno espero que hayas pasado un lindo día el día de ayer ¿no? ¿sabes? supuesto gracias Carlos sigue claro que sí Beto si yo no me equivoco el que te hace debutar en Cristal es Paulo Autori ¿sí? no a mí me hace debutar el profe Madalades claro como te comento en el 2000 en el 2000 no tuve opción yo en el primer equipo estando ya en el y eso que yo estuve en el 98 en el 99 subía y bajaba como yo todavía era juvenil yo subía y bajaba o sea yo subía para entrenar con ellos y cuando no tenía opción de estar en el primer equipo yo bajaba por ejemplo para jugar este sub 20 o segunda división que eran los torneos que teníamos por el tema de edad ¿no? entonces ese año 98 y 99 como te digo subí y bajaba pero ya en el 2000 ya yo yo teniendo más o menos 20 años aparece la oportunidad de empezar en Mugis tuve todo ese año en Mugis en el 2001 estuve también hice la pretemporada hace 4 días 4 días viajamos para hacer la pretemporada con Piscal pero al 5 me dice que no me tienen en sus planes dije prefería mandarme a mí a a a a préstamo pau con sol de Trufi entonces nuevamente salgo pues afuera a ganármela para que me conserven para que me tengan consideración y ya cuando creo que sale Juan Carlos y sube el profe es así como el profe me trae de vuelta al club y así inicio yo mi campaña pues en el club pues no en Cristal obvio que como te digo yo creo que también estuve preparado es algo importante es algo importante en el futbolista digamos puede ser que yo me hayan traído no estaba a la altura y a mí también me sacaba claro pero pienso que también era algo que yo lo deseaba yo quería quería brillar quería ser importante tenía esa ambición y gracias a Dios me salió bien estuve a la altura claro que sí Jean-Pierre más conocido acá por los amigos y me tomo el atrevimiento como pirulo está esperando también yo lo conozco yo lo conozco ansioso ansioso para su pregunta claro que sí dale Jean-Pierre buenas noches buenas noches José ¿cómo estás? ¿cómo estás Jean-Pierre? ¿qué tal? bien estimado doctor una pregunta a ver para que no hablar mucho de fútbol porque los muchachos seguro te van a querer preguntar un montón de cosas ¿tú te acuerdas quién te puso para empezar yo juego también en el equipo también juego en tu posición soy lateral y también tengo esa velocidad yo soy muy muy correlón rápido rápido no tengo la experiencia que tienen otros para serte sincero pero tengo la velocidad y 40 años es distinto no es como jugar profesional profesional para jugar profesional tienes que tener el pie o sea tener el juego ahí cualquiera no entra por más rápido que sea si no juegas no puedes ¿tú recuerdas quién te puso la bala? o de dónde salió ese apodo yo sé que es por la potencia pero ¿quién te puso la bala Moisela? el que me lo puso fue se apellida Sueros y él trabajaba en el Bocón en el diario el Bocón que creo que ahora el diario el Bocón ya es a quebrado creo que ya no está pero él es el que inicia y él es el que me pone la bala ¿no? ahora hay que hay que saber que a veces los seudónimos ¿no? también se se usan tanto para bien como para mal ¿no? y este bueno en ese tiempo sí me acuerdo y yo todavía le pregunté ¿y por qué? ¿no? porque donde pones el ojo pones la bala porque en ese tiempo yo recuerdo que comencé a hacer muchos goles de tiro libre casi seguido como tres tres partidos seguidos hice gol entonces desde ahí nomás rápido me puso el segundo con eso ¿no? pero entonces era por la por la precisión claro o sea lo puedes tomando como la precisión por el tema como te digo por los goles y ya después lo puedes deducir tranquilamente también por velocidad por potencia ¿no? porque entiendo que tu tu posición tu posición natural es el lateral ¿cierto? izquierdo mi posición que me conocieron todo es lateral pero más que todo yo era casi un volante yo casi era un extremo porque más yo cuando el equipo tenía que atacar los primeros en atacar éramos los laterales ¿no? era o el Cholo Prado o Vito Zambrano o el Cristal como te digo o el que habla ¿no? o David Soria ustedes no son nada o ¿por qué? porque o sea a los juntos nos decían que estaba jugando en cristal o sea no estaba jugando en cualquier lado nosotros teníamos que atacar sí o sí casi el 70 u 80% estábamos en yo estaba en el campo contrario claro Cristal era un equipo que te te recuperaba la pelota y jugaba lo que pasa es que la primera opción de ataque siempre la primera opción de ataque éramos nosotros ¿por qué? porque te libera segundo porque tienes más espacio hay más espacio libre va a ser mucho más difícil ¿perdó? tenía buenos cabeceadores también claro claro ahí unos eran letales es que lo que pasa es que todo dependiendo en ese en ese momento teníamos a quién a Bonet lo tenías a Flavio ya pero Bonet y Flavio que eran pero esos por arriba te mataban claro y como descarga por ejemplo cuando a nosotros nos atacaban nosotros sabíamos a quién cuando íbamos a rechazar tú sabías a quién le ibas a rechazar y tú sabías que de 10 rechazos 8 los iban a ganar ellos entonces eso también te conlleva a ti de un momento de ser atacado tú pasas a atacar porque rápidamente vas a pasar la línea de los balones y teníamos que ir rápido a capturar el segundo balón como mi compadre Coqui Helguera claro a la velocidad de mi compadre una cosa espectacular doctor gracias gracias te voy a los chicos para que hagan sus preguntas también gracias muy bien le damos el pase a José Villar él está atento también me dicen que tiene preparada su pregunta acá José Villar buenas noches hola hola que tal como está un gusto un gusto agradecido por la oportunidad hola Moisela como te va una pregunta ojalá y puedas recordar seguramente que sí tu experiencia tu experiencia jugando tu primer partido internacional no aquí en Perú sino digamos creo que con el Sporting Cristal pero afuera con qué club fue y qué equipo con qué club el contrario y qué sensación de esa primera vez profesionalmente me tocó jugar contra en el 2001 en un torneo oficial contra el Kansas City de Estados Unidos fue en la Copa Merconorte ok que después obvio se hizo la Copa Sudamericana pero antes había Merconorte y Mercosur correcto me tocó en Estados Unidos y encima me tocó con los los jugadores me llevaban pues más de una cabeza y al que yo fui a marcar siempre me mandaban a mí a marcar y mira yo no siendo tan alto ni tan buen cabeceador que pienso yo es uno de mis era una de mis de mis de mis delicidades exacto pero yo trataba en lo posible de esa debilidad poder este convertir en fortale reprimirla con otra con acciones más rápidas entonces este para mí fue maravilloso porque vas a otro país juegas a la altura yo me acuerdo que ese partido estaba Tony Meola que venía de jugar el Mundial 94 el tipo una bestia creo que tenía las manos un poquito más abajo de la rodilla los brazos un poquito más grandes o sea cosa impresionante la infraestructura de los estadios nosotros llegamos y teníamos teníamos tres coolers grandes esos de Coca-Cola esos baldes grandes Coca-Cola todas las gaseosas Coca-Cola Sprite Pepsi todo de agua y después hielo bastante hielo bastante hielo que era para aplicarte después antes durante o después del entrenamiento después el tema de los hoteles que también son hoteles maravillosos y gracias a Dios ganamos ese día 2-1 volteamos volteamos 2-1 una consulta pero no era tu primera vez este jugando con un equipo extranjero porque si bien mencionabas tu recorrido tus inicios tú tenías el tema de Cantolao ya con Cantolao también habías salido claro yo a los 10 años mi primer viaje fue a Argentina ok mi primer viaje y es y después al siguiente año viajamos a Chile viajamos como dos veces después el mejor campeonato que tuvimos en ese tiempo fue el campeonato de Tahuiche Aguilera no sé si recuerda pero es un club que que forja jugadores de Bolivia y los vende al extranjero es como el Cantolado aquí en Perú exacto exacto y ese torneo era sudamericano y fueron los mejores equipos de sudamérica a nosotros nos tocó por ejemplo siendo Cantolón nos tocó Peñarol nos tocó Santos de Brasil nos tocó Colo-Colo que obvio que imposible que podíamos perder con los chilenos pero después experiencias maravillosas con estadios tu primera vez tú jugabas con estadios al estadio lleno y después ya viene el tema de las elecciones y todo eso que son experiencias inolvidables bueno y mi última intervención chicos disculpe así como has tenido tu primera vez con Sporting Cristal ante Kansas como profesional fuera de ¿qué selección enfrentaste por primera vez estando en selección Perú? la primera vez creo que tuvimos jugamos que en realidad son partidos de práctica pero en realidad no son partidos de práctica creo que jugamos con chico claro o sea eso de partidos de práctica hoy en día es una mentira y en mi tiempo también fue lo mismo ¿por qué? por el tema de la competencia porque siempre tienes a alguien atrás que quiere ser puente ¿entiendes? y en selección menos exacto quizá el tema cambia todo por el tema del fútbol de la gente no por la tribuna que eso también es parte del ambiente del fútbol pero el partido de práctica donde lo juegues donde lo juegues tú sabes que es a muerte sabes que es a muerte porque tú te quieres mantener tú quieres seguir tener posibilidades tener opciones que te observe que te mire aparte que el te digo el trayecto del futbolista no es solamente por momentos sino es es mantener después ¿no? y ahí está el dicho que es y ahí dice el dicho que es es bien fácil el llegar y el mantenerse es ahí el tema y justamente mencionas mencionas que no hay partido de práctica porque justamente llegas a una selección donde representas a todo a todo un país exacto de tu posición teniendo varios atrás entonces en realidad como amistoso no tiene tiene rótulo nada más exacto ese rótulo ¿por qué? porque hay una preparación antes porque el entrenador también y hoy en día que soy entrenador tú tienes la responsabilidad porque también es tu chamba es tu trabajo por más que tienes un contrato es tu trabajo y hoy en día y en su momento también los profesores sabían cómo era el tema y cada futbolista sabe cómo es el tema ¿no? por el que nuevamente repito por el tema de mantener mantenerte competir ¿a quién no le gusta? no le gusta pues aparte de eso el tema de tu selección de tu bandera por ejemplo te explico partido de práctica en Chile sube 17 y se está tocando el lino nacional o sea ya desde ese momento y ya antes de eso en el camerín tú estás haciendo tu arenga contigo Perú ¿no? con tu radio contigo Perú con la bandera de tu país o sea es totalmente diferente tú eres el abanderado donde vayas tú eres el abanderado sí totalmente bueno gracias 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 por compartir estas experiencias José no verdad nada bueno antes de iniciar este este conversatorio esta charla con Beto Moisela se indica hay mucha armonía con Renzo Gómez a quien le vamos a dar el paso ahora Renzo ¿nos escuchas? dime Miguel ¿qué hago? Renzo ¿nos escuchas? sí te escucho te escucho dime dale Renzo lo que quieras preguntarle a Beto no más que preguntarle yo creo que igual con Beto lo conocemos muchos años hemos jugado de infantiles juveniles hemos pasado por muchas etapas sub-20 reservas ¿te faltó un juego encima? no no muy aparte de encima yo creo que nosotros tenemos una amistad muy grande hemos pasado muchas etapas con Beto yo creo que U Cantolao ha sido pero nadie se puede imaginar lo que hemos pasado nosotros los padres de familia peleándose con los con los árbitros puta muchas etapas muchas etapas pero más que todo hacerte una pregunta yo creo que más que todo es un un respeto que yo te tengo a ti como jugador como una persona que llegaste lejos porque llegar a un fútbol competitivo como el peruano jugar un fútbol argentino yo creo que no no lo hace cualquiera así que Beto tú sabes que yo te estimo compadre te tengo mucho cariño bueno y es una enseñanza que tú le estás dando a este grupo que igual es un grupo con máster sí pero que los chicos estamos jugando están ahí están pendientes por jugar están jugando por jugar estamos tirando para arriba para llegar a la primera muy aparte de todo eso Beto la estima y el cariño siempre está pertene así que nada Betito un gustazo que tú compartas con ellos y nada sigue para adelante si tienes la oportunidad de jugar con nosotros puta bienvenido sea bienvenido sea ojalá que sea pronto y ojalá que estemos ahí para compartir juntos más que todo para compartir juntos y volver a lo que compartimos nosotros años atrás así que un abrazo cuídate y un y un abrazo fuerte compadre gracias 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 y para para contar ¿no? yo decía yo te decía y no es broma ¿no? el tema del cima porque nosotros también hemos pisado la pista y hemos estado en cancha de tierra hemos estado y hemos tenido que madrugar para para irnos hasta Fertiza ¿no? con nuestro febo que más es lo que te olía el el clavito ¿no? o tus olímpicos rico pero como te digo habrá pasado el tiempo quizás no tengamos una conexión constante pero siempre el cariño y el respeto es mutuo es mutuo nosotros podemos sentarnos a conversar y te lo juro que no vamos a parar es lo mismo que me sucede con mis amigos por ejemplo de Campolado que también un ojo de chiquitito yo más me acuerdo de situaciones con ellos que cuando estaba profesional o sea cosas ilógicas ¿no? porque hemos vivido hemos vivido algo algo de de niños porque lo que nosotros hemos vivido ha sido de niños entonces eso nunca nos ha vivido nosotros lo hacíamos porque nos gustaba y porque no teníamos la la obligación o la responsabilidad de algo ¿no? obvio que sí pero lo que más nos gustaba y lo que más nos gustaba es el tema de unión de fortificar nuestra amistad de decirnos nuestras cosas como tenía que ser ya en el tema profesional es un ambiente totalmente diferente porque es tu trabajo ¿no? y hay una competencia nuevamente repito constante y y nada nada hermano para no andar más en el tema tú sabes siempre el respeto el cariño que tomas no solamente por ti por tu familia por la gente que te rodea así que nada Dios quiera esto esto de la pandemia de la cuarentena del bicho de lo que fuere se corte y llegue a un una vez para poder realizar lo que más nos gusta y por lo que estamos acá que es el fútbol ¿no? sí hermano Beto no si mira ¿te acuerdas compadre cuando estábamos niños los padres tomaban bueno nosotros jugábamos a la una de la tarde y los padres estaban tomando hasta la diez de la noche y era armonía toda la armonía se juntaba la gente de Cantolado la gente de Cristal se juntaba la gente de la Elu Zúñiga Tito de Drago se juntaban todos y todos tomaban juntos compadre era como una armonía ¿me entiendes? o de repente yo discutía contigo en la cancha en el partido nos decíamos de la A a la Z y después nos encontramos nos juntamos nos juntamos nos poníamos a jugar tiros libres penales nos poníamos a juntar ahí exacto exacto bueno son experiencias hermosas que que lo mantenemos en nuestra memoria y y se va a quedar con nosotros siempre se va a quedar ahí siempre se va a quedar ahí exacto fue por fue por lo que pasamos así es pero nada Betito un gustazo compadre y bueno que esté ahí disfrutando pueda conversar con la gente con los chiquillos y ojalá que también juegue con nosotros porque llegue un momento que juguemos juntos porque solamente juguemos juntos una vez nomás de ahí nada más Dios queda Dios queda pase todo esto para poder reunirnos gracias hermano vale vale cuídense un abrazo Beto me comentan por ahí que Miguel Chihuán ya está arreglando el contrato ya está buscando los anunciadores correspondientes para el fichaje del año Beto Moisés le ponió una perla claro que sí de una vez que lo vaya mandando para mirar ya tú sabes así es muy bien Beto para darle pase a nuestro estratega a nuestro entrenador Edgar Arana ¿qué entrenador te ha marcado más en tu carrera deportiva? ¿perdón? antes de darle pase a Edgar Arana quien es el entrenador de aquí del equipo yo te pregunto ¿qué entrenador ha sido el que más te ha marcado en tu carrera deportiva? mira yo siempre he dicho que el que me marcó marcó mi carrera marcó mi rumbo y adicionalmente mejoró varios aspectos que yo siendo profesional todavía faltaba experimentar y fue Pablo Autón ¿no? pero hoy en día yo creo que cada entrenador que ha pasado por mi persona o que yo lo he tenido al frente yo creo que cada uno yo he tomado lo mejor de cada uno y lo he puesto en práctica porque yo creo que yo no puedo ser mezquino en quizá olvidarme de algún entrenador ¿no? de repente porque no me quería puede ser porque hay entrenadores así ¿y por qué te digo eso? porque hoy en día que soy entrenador pasa eso entonces yo de una u otra manera yo tengo que llegar a ese jugador entonces quizá en su momento porque uno quiere jugar y porque te tiene sentado tú te molestas y dices ah esto usted no sabe no pero en realidad este ¿por qué por qué digo yo Paulo Tori? porque quizá ha sido un poquito la diferencia con algunos mensajes yo le comentaba a mi esposo ahora último que por ejemplo lo que pasaba con él es que siempre nos entregaba a nosotros una ficha de la programación de la semana entonces cuando sucedía eso siempre abajo abajito de la hoja al último tenía una frase de alguna persona puede ser un poema puede ser una motivación podría ser una inspiración pero siempre abajo con una buena o sea con una te digo con un mensaje en la cual a ti te daba o quizá en esa semana no nos fue bien y veníamos perdiendo entonces en ese mensaje a ti te hacía en tu cuarto te hacía pensar después cuando te sentabas para hacer la charla técnica él iniciaba con ese mensaje y él te decía qué por qué y para qué puso ese mensaje entonces yo creo que esas son las diferencias ¿no? de que él hizo en mí de que yo lo recuerde y le tenga gran estimación pero yo no me puedo olvidar del resto el profe Meillán que siempre también hablo hablo de él ¿por qué? porque fue un amigo fue un papá para varios o para la gran mayoría porque es una edad complicada 15 14 15 16 años es una edad complicadísima tú sabes cómo están las hormonas de uno los estudios la rebeldía él te centraba y te ponía en órbita rápido más sin mucho bla 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 sin muchas cosas el mismo y el Gallardo más que todo eran padres ¿no? más que todo fueron padres nuestros a ti te decían las cosas claritas no había mucho tema como hoy en día hoy en día el argumento o la forma como tú tienes que hablar a un futbolista deportista es totalmente diferente ¿no? ahora tú tienes que llegar al deportista tratar de repente si no te entiende tratar de darle 3, 4, 5 opciones para que él pueda entender cuál es tu idea qué es lo que quieres para él pero antes no era ¿estás o no estás? simple ¿vienes temprano o no vienes temprano? si pierdes el puesto vas a tener que esperar dos meses para jugar ¿no? con ellos era así por eso el tema nuevamente hablo del tema de la competencia entonces para mí ellos fueron entrenadores excepcionales para mí que me forjaron ya en mi última etapa para yo poder llegar a la profesional ¿no? excelente bueno entonces ahora disculpen yo también lo tuve al profe lo tiene al profe Paulo Autori perdón lo tuve al profe Sampaoli por ejemplo ¿qué me enseñó Sampaoli? chamba trabajo aquí no hay figuras es trabajo en grupo trabajo en equipo me cambió a mí me cambió la percepción del futbolista de mantener una línea de cuatro no jugábamos tres tres uno tres yo jugaba casi yo jugaba de extremo pero yo tenía que llegar como Sorín no sé si recuerdan Sorín en la selección argentina Sorín llegaba con un segundo delantero con un segundo nueve y te lo juro dentro de las reuniones porque Sampaoli te hacía reuniones permanentes o sea te tocaba la puerta de la habitación y se metía y te decía a ver quiero hablar contigo ¿por qué? porque grababa los entrenamientos grababa los partidos y te decía tú tienes que llegar acá y entonces y te soy sincero y yo le decía oye tú estás loco pelado tú crees que yo mira de dónde vengo o sea mira de dónde vengo por lo menos yo tengo que llegar en en 70 metros mientras que mi compañero recién va a sacar el centro y ya está cerca el ala tienes que llegar así me decía tú tienes que llegar porque es tu función o sea ya revoluciona de lo que normalmente yo venía o un parámetro de una línea de 4-4-2 o 3-5-2 siempre de extremo pero en este caso a ti también te da una no sé te nutre como futbolista la forma como él empleaba el tema de la forma de jugar y la metodología para poder este llegar a su objetivo no como equipo el tema táctico por eso que también llegó a mundiales rápidamente este llegó a instancias finales con Chile mira lo que hizo con Chile es cierto muy bien la tiene difícil el profe Arana entonces profe Arana le damos el pase Beto ¿escuchas? ¿qué tal Beto? un abrazo ¿cómo estás hijo? un gusto verte yo este no tengo una pregunta para ti creo que voy a dejarte a los chicos manifieste su interrogante pero si de todas maneras voy a aprovechar este estos momentos todo solo para saludarte sino para de repente cambiarte la chapa ¿no? o sea de la bala te voy a poner el escurridizo Moisela y te voy a decir por qué en el 2018 organizamos un partido por el aniversario de La Perla organizamos un partido entre jugadores profesionales y una selección que hacemos aquí en La Perla no es un partido que se hace en el estadio Campolo Alcalde y todo lo demás te invité en el 2018 pasaron X cosas no pudiste venir en el 2019 te volví a invitar quedamos en que ibas a estar con nosotros y nuevamente el azar no permitió que participaras la situación de hoy en día la situación es totalmente distinta es muy probable ¿no? que el fútbol se reanude para la fecha de aniversario del distrito que es el 22 de octubre es muy probable estamos justamente viendo todas esas cosas que volvamos a organizar un partido de estos y de verdad nos gustaría que pudieras participar bueno la tercera va la vencida espero que esta vez puedas participar en esta selección que hacemos de La Perla para el reinicio ¿no? que queremos que eso marque el reinicio de las actividades deportivas en el distrito ¿me copias? sí, sí, sí no perfecto yo como te comenté o como al inicio conversando con Renzo lamentablemente a veces por las no lamentablemente gracias a Dios por el trabajo así es es por eso es por eso que no podía llegar porque a veces los trabajos nuevamente gracias a Dios son lejos son lejos y a mí me gusta tener un orden llegar temprano o sea no me gusta a veces hacer las cosas a la loca hoy en día hoy en día por las experiencias que uno tiene en realidad a mí me gusta eso ¿no? quedar bien contigo quedar bien con los demás para que a veces no las susceptibilidades o ideas que a veces uno pueda tener ponte que yo pueda llegar tarde y de frente quiero jugar ¿no? entonces la gente ¿no? porque es un grupo humano va a decir oye recién llega este jugador y ya quiere entrar a jugar ¿no? por más que sea X persona yo pienso que desde ahí nomás el respeto primero por el entrenador por la cabeza por la persona que te invita ¿no? desde ahí nomás ya conlleva un respeto y un una camaradería ya respetando al grupo para poder hacer las cosas bien ¿no? pero de todas maneras si Dios si Dios y la Virgen nos permite juntarnos el 25 y de que todo esto pase ahí estaremos don Etna listo yo lo sé Beto siempre te conozco años creo que eres más amigo con mi hermano ¿no? pero sí tengo buenas referencias extraordinarias de tu vida como persona y ahora que te escucho de repente compartir con nosotros puedo comprobar eso y eso es y eso es una de las de las cuestiones que a veces se pasa por alto para llegar a algo se tiene que empezar por ser buena persona así que un abrazo un abrazo gracias a ti gracias gracias a Etna bien veo por aquí también a ver por aquí veo un mensaje de Jan que me dice que quiere hacer una pregunta Jan te escuchamos pero creo que estás ahí está buenas noches con todos los presentes yo como dice yo con el equipo la directiva confía en el mundo a una oportunidad de hacer todas las cualidades ¿no? quiero hacer una pregunta tú como ¿qué portero hay en lo largo de tu carrera que te ha podido traer más ni un dolor de cabeza en el equipo donde tú has representado? ¿qué portero rival te ha traído el dolor de cabeza? ¿portero? ¿un portero rival creo? sí ¿qué portero te ha podido traer el dolor de cabeza? bueno más que dolor de cabeza eh eh han sido o son arqueros que que hay una admiración ¿no? porque eh de repente yo no lo veo mucho como de rivales hoy en día pero en su momento hay una cierta admiración y cierto respeto por el trabajo que hacen ¿no? pero por ejemplo en su momento Leao Butrón ¿no? eh otro arquero que también quizá no me dejaba hacer goles ¿quién? y mira que yo juego una posición totalmente diferente pero más que todo Leao Leao era fue el que me tapó el bendito penal del 2004 no pudimos ser campeones este que eso hasta el día de hoy se arrastra ¿no? pero después este nada creo que ese Leao es el el arquero que hasta el día de hoy ¿no? saca lustre a su capacidad aparte de ser un amigo porque también estuvo en las divisiones inferiores de Cristal ¿no? se mantiene se mantiene la elite del fútbol en un equipo importante de nuestro país como es Alianza Lima y por la edad y todo lo demás para mantenerse yo creo que por sí solo habla ¿no? todos lo conocemos su trabajo el gran Sangleado Sangleado Butrón muy bien Coqui Elguera ¿estamos por aquí Coqui Elguera? ¡Ay Dios mío! Mi hermano ¿cómo estamos? Gracias gracias por aceptar la invitación que me me transmitió Miguel y agradecerte que te has acabado acompañándonos hemos tenido una larga noche pero acá estamos enteros Acá estamos Mi pregunta Valita es con respecto a los tiros libres eres un especialista en los tiros libres tienes muy buena técnica pero nunca te he preguntado ¿quién te pulió esa técnica? ¿quién te dio unos tips? ¿quién sientes tú que fue quien te ayudó a perfeccionarla? Bueno a perfeccionar en realidad yo lo perfecciono ya cuando llego Primera División pero desde muy chico desde muy chiquitito siempre tuve buen disparo desde muy joven de casi nueve años de que inicié yo al fútbol siempre tuve un buen disparo fuerte bastante fuerza pero ya cuando yo llego a Primera División y cuando yo llego a Muni cuando estuvo la Pepa Valdezari la Pepa Valdezari él es el que me orienta y me dice que no a veces no era la necesidad o no tenía yo la necesidad de pegarle tan fuerte al balón entonces desde ese momento ya nosotros nos quedábamos a entrenar me quedaba media hora cuarenta minutos dos más con Pancho Pizarro en el arco y empezamos ahí a entrenar el tema del entrenamiento el tema de posición del cuerpo todo es todo es técnica y todo es el día a día y el practicar digamos por ejemplo Cristiano Ronaldo tiene una forma de pegarle totalmente diferente a Lionel Messi porque Cristiano se pone de costado pero le pega con el empeine para que el balón tenga cierta altura y nuevamente baje a velocidad impresionante aparte que también los balones hoy en día te ayudan las pelotas hoy en día son mucho más rápidas que antes ¿no? entonces eso también ayuda a que el balón o el disparo sea extraordinario ¿no? uno ve y dice ¡oh! qué bestia qué belleza de gol sí, obvio parte de la técnica pero también ayuda ayuda el balón cuando yo cuando yo me voy a Argentina nosotros jugábamos con balón Adidas y ese balón Adidas no sabes cómo de qué forma volaba volaba la NAI de Copa Libertadores del 2006 cuando estuve en la U la pelota volaba pero volaba o sea yo le ponía el pie y volaba o sea si yo quería ponerle al lado derecho yo tenía que ver la forma ¿no? de repente de ver este cómo yo llegar a ese punto porque si yo ponía un poquito más el pie se me iba arriba entonces son situaciones que también el día a día los balones en la tecnología también te ayudan ¿no? pero en sí fue mi inicio fue con la Pepa ya después cuando pasé a Cristal con con Paulo ahí nos quedábamos por ejemplo una hora nos quedábamos era por espacio era por qué te digo por zonas eran tres o cuatro zonas y empezábamos a hacer los tiros libres ¿no? nos quedábamos el Chorri se quedaba el Charapa Torres el que habla se quedaba Carlitos Segarra y siempre nos poníamos como te digo por puntos por puntos y dependiendo digamos el tema de competencia el profe armaba un cuadrito y veía cuántas anotaciones había entonces ya cuando venía un partido un partido oficial tú ya sabías quién era el que en ese momento estaba mucho mejor ¿no? entonces fue así de esa manera y el día a día y el día a día de la forma como yo comencé a perfeccionar el tema del dispano el tema de los centros también el tema de los centros igualito nos quedábamos una hora más yo creo que he tenido yo he tenido la suerte o tuve la suerte está en cristal ¿por qué? porque teníamos campo campo para nosotros o sea no es como como que esté un equipo X que de repente no tenía las instalaciones y termina tu entrenamiento y ya te están sacando ¿no? ya te están botando y en este caso no o sea tenías el tiempo tú para poder quedarte igualito los delanteros también se quedaba entonces se quedaba centro y me decía Luis Alberto Bonet Flavio ¿qué vas a hacer? nada centro pues ya dale y centro que te centro que te centro de izquierda y de derecha yo no sabía patear con derecha y estando en primera división yo recién vengo a perfeccionarlo de 26 a los 30 años pero yo no metía la derecha solamente la metía solamente para reventarla pero yo de dar un pase imposible yo prefería mil veces darle a la izquierda pero como te digo te conlleva a la perfección te conlleva el momento de que tú también como deportista tienes que ir mejorando tus habilidades perfeccionando tus habilidades si no estás frito estás frito maldita gracias cuídate el capi el capi bulnes venía calentando oiga dónde está el capitán bulnes ahí está acá estamos faltó faltó el beso ahí cojí no si a los argentinos no pasa nada claro mi primera pregunta vale me dice la buena noche no es pregunta de tu pasada o nada es de compañeros que tienes por ejemplo coqui que se siente jugar con coqui marcador derecho de aquellos pero la verdad la verdad esto no va a salir en ningún canal nada nada no va a salir es desesperante es desesperante Dios está en la derecha está arriba está en el medio corta golpea Dios mío oye pero le mete punch es pulmón después te quería preguntar tú dijiste el tema del respeto yo sé que es tu hermano también tu amigo lo llevé a jugar a Unión La Perla a Gustavito al chato Gustavo al chato Gustavo sé que es tu hermano siempre cuando conversas con él siempre me hablas de ti ya este lo llevé a jugar a Unión La Perla llegó y quería hacer figuras te cuento él es así después quería que sienten a un jugador para que él juegue ese día pero ese día tú sabes que están los que vienen jugando y no pueden como tú dices sacarlo porque va a entrar uno nuevo al día siguiente teníamos otro partido necesitábamos porque no fueron los que supuestamente son titulares porque yo también llegué y me gané un puesto y no llegaron y ese día se demuestra pero no llega el titular demuestra que eres mejor que el titular del próximo partido y hay duda para el entrenador ¿no es cierto? caballero lo llamé ven te gustavito al toque no si ese día no me pusieron me dijo él es así mira él es así en el colegio cuando jugamos también con los campeonatos de de exalumnos él igualito igualito nos guapé a todos el caramelo me dice ¿por qué salta tanto ese jugador? le gusta y le dio la taba sí sí bueno también el tallarín no lo ayuda pero mira yo te digo una cosa yo no he estudiado en San Antonio pero me he hecho bastante amigos de alumnos de San Antonio padres ¿no? Coqui sus primos su este Gino todos los que han jugado a decore ¿no? porque yo jugaba a decore con ellos este y todos hablan de la manera que tú hablas ¿no? o sea siempre con respeto siempre la amistad ante todo ¿no? fuera y dentro de la cancha yo los he los he visto yo tengo ya 14 años jugando el tiempo en el colegio de mi hijo ¿no? 12 años y una de las preguntas que algún partido que jugamos en el Magallanes en el Magallanes no en el Campolo que te lesionaste no supe por qué qué te pasó porque cuando me dijeron no dejes que patee Moisela o yo juego de bar no dejes que patee Moisela y yo estaba ya la tenía tranca porque tú ibas siempre de espalda te volteabas un saciro y el arco era gol ¿no? y te lesiona justo te va a marcar y te lesiona yo no no hubo contacto y dijiste ay atrás dije dependiente no de aquí les dije ¿no? pero no supe qué te pasó o me viste a mí y dijiste no mejor me lesiono dime la verdad yo creo que más es la segunda que la lesión lo que pasa como si te acuerdas nuevamente voy al tema el tema el tema de la preparación el tema mi cabeza como te digo y como le comentaba hace un momento nuestra cabeza o mi cabeza mi función como futbolista y por lo que yo siempre he hecho si te das cuenta de lo que tú me dices yo giro corro y pego pero creo que que pasa que mi cuerpo no está adaptado a hacer eso porque mi cuerpo no lo entreno diariamente no lo fortalezco como debería para jugar que en canchas porque las canchas que jugamos por más que haya un pastito o una alfonrita también es un tema porque al día siguiente van a pasar tres días y todavía no te recuperas ¿no? por más que tengas el calzado el último de última generación con última tecnología juegas en el piso por más que le pongan alfombrita y ese día yo yo siempre cuando inicio inicio de menos a más yo ya venía con una molestia en el tendón o sea dentro en el solio entre la inserción del gemelo y donde inicia el tendón de Aquiles y yo venía tratándome y qué es lo que pasa que yo un día antes me conjuvar una pichanga y me excedí y cuando jugué ese día así como tú lo dices yo giro y arranco y de una o sea yo lo que más tengo miedo hoy en día es este romperme desgarrarme porque el proceso es largo es tedioso te impide muchas cosas recuerdo mucho conversación una conversación que tuve con Walter Vilches el Pacho Vilches me lo encontré después de tiempo y este conversando de fútbol y yo justo le hago la pregunta oye Cholo yo no te he visto nada de cobre le digo no me hice lo que pasa he dejado de jugar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? jugando dice que jugando y de la manera más tonta él se barre con las dos piernas para sacar un balón y la bendita zapatilla se le entraba y se rompe Tibi Peroné Tibi Peroné pero así de la nada entonces me dice José hoy en día que uno no tiene responsabilidad ¿no? juega porque ama ama el fútbol así como ustedes pero de la forma más tonta me rompo ni en profesional entonces y todas esas cosas conlleva que te tienes que tratar tienes que ver un tema del tiempo entonces es por eso que ese día yo salí por eso que hoy en día cuando a veces pichangueamos con Coque con mis amigos que iniciamos ¿te acuerdas? Coque empezamos de noviembre empezamos a pelotear acá en Loza que lo llevé a mi compadre el Carlito lo batró estuvimos jugando con la comba ¿cómo se llama? la comba la comba uno que también la comba Cueto la comba Cueto los traje al monito de Vara a mano a mano figuras y empezamos empezamos pero lamentablemente bueno con esto el tema de la pandemia nos ha parado a todos así que es por eso es por eso que salí ese día y en realidad en realidad uno teme 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 romperse porque si no el tema del trabajo imagina se tiene que operar y tienes que operar tienes que faltar a la chamba y la chamba hoy en día no está para para darse giro de nada no te entiendo te entiendo porque yo también jugando no juego profesional nada pero jugando a decores como me gusta jugar pelota yo siempre voy a decores yo me rompí el tendón de Aquiles y en un momento que era mi esposa estaba embarazada y venía a fiestas no este y la chamba tú dices cómo haces son cuatro meses con yeso el tendón de Aquiles es uno de los más difíciles porque si no la recuperación y no agarra bien o sea te tienen que volver a abrir para ajustar mejor el proceso este dios es doloroso cuatro meses con yeso y después es la recuperación por lo menos dos meses más claro la terapia es dolorosa porque es una liga es tu liga que se rompe lo tienen que volver a unir eso se pone durísimo nunca hay la terapia no o sea es duro es difícil fui donde yupanqui quien hizo luego la alianza claro yupanqui que está acá atrás de McDonald's sí no está frente Plaza Miguel la universitaria sí ajá claro bueno 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 la pregunta que te quería hacer cuál era la pregunta que te quería hacer me olvidé ah no me ha escrito mi amigo Elvis él juega de marcador dale ya y volante está asustado pero yo le he dicho que no se preocupe porque tú en máster si eres la contratación de Chihuahua que está con ese peinadito que no sé de dónde me ha sacado ese peinadito si tú eres la contratación tú ya en máster no juegas marcador ¿no? o sí dependiendo yo jugaría de lo que lo que guste el entrenador cuando yo jugaba de core tú no has jugado de marcador ¿no? tú has jugado siempre me ponían de delantero de falso nueve para poder movilizarme en toda toda el área quiero que lo digas para que estén ahí esos nueve que se pongan las pilas por favor porque tenemos bastante bastantes fallas mano a mano al menos mira yo no he jugado nunca de nueve yo siempre mis posiciones han sido o defensivas o de volante y bueno dentro de las capacidades más que todo el tema de capacidades físicas por la rapidez trato en lo posible de no ir mucho al contacto cuando juego delantero entonces eso quizás pueda ser la habilidad que uno pueda tener pero nada si Dios quiere poder juntarnos ahí estamos para conversar con el profe y poder ayudarlo y apoyarlo en todo lo que se pueda yo creo que sí porque creo que Chihuahua está ahorrando ahí unas monedas porque no sé a qué barbero se habrá ido barato le ha cobrado nada Moisés un gusto y ya nos veremos personalmente y a conversar de la vida que te cuides y cuida tu familia que todos estén bien y igual para todos que no solo muchachos gracias nos vemos lo que no sabe Capitán Bulnes que le tiene que ceder ya de una vez la cinta de Capitán a Beto Moisés eso sí Moisés mi polo está grabado viene grabado ya con Capitán así que si quieres para que sea Capitán yo mando a hacer los polos no hay problema no hay problema Hugo Froilán no sé qué problema tengo yo ahorita con el Zoom que no los veo pero a ver Hugo te escuchamos buenas noches qué tal buenas noches primero que nada agradecerle a José por permitirnos compartir en este caso su tiempo y más que todo la conversación nos ayuda a todos a todos los que nos gusta el fútbol José te quería preguntar algo es algo que yo también vivía anteriormente los jugadores profesionales ahora como que son un poquito más no son como los de los de tu época por ejemplo ¿no? o sea José pues a ti yo te he visto en el Callao yo me he acercado a saludarte un montón de veces con familia con mis hijos y tú eres una persona normal una persona que ah hola una foto normal normalmente ahora los jugadores profesionales no hacen eso y no entiendo por qué más que todo por un tema de admiración ¿no? porque obviamente si una persona te reconoce en la calle y te ha visto jugar obviamente pues no uff qué chévere ¿no? pero ya no se ve eso y hay muchos jugadores ya ya no se ve eso el caso de Cuquín también Cuquín Cuquín se paseaba el Callao entero y a Cuquín lo paraban a cada segundo y él se paraba por fotos se paraba por dar la mano por saludar ¿no? y eso es algo pues no que ya no se veía lo que pasa es mira hay dos opciones uno puede ser timidez te soy sincero uno puede ser timidez porque ahora último hace dos semanas justo un alumno mío me pide por favor porque él ya estaba por salir del colegio y tenían ellos que hacer una presentación de un trabajo de un proyecto personal y los alumnos tienen que presentar el proyecto de lo que ellos quisieran realizar en el futuro ¿no? entonces yo justo con eso o muy pocas veces molesto a mis amigos y lo contacto a este muchacho y no voy a ver el nombre obvio y justo me dice no Cholo no a mí no me gusta eso obvio que después me molesté ¿no? le digo ¿cómo te vas a molestar? pero nuevamente te digo o sea es depende de la persona es depende de la persona yo respeto mucho no eso pero también hay el tema de egocentrismo que también puede ser porque también a mí me ha pasado oye una foto un ratito te lo juro a mí me ha pasado oye una foto no un ratito sí le digo pero acá está la persona no pero no te puedes acercar y me ha pasado y me pasó en mi club me pasó en Cristal obvio que yo fui así en Capuchapo que hacía frío y este y sale el sale el utilero Miguelito Linares y me dice ¿qué pasa Bala? no le digo lo que pasa que le estoy pidiendo a la figura es una foto entonces obvio que la forma como la dije él se ríe y me dice no no te preocupes ahorita ahorita le digo ya ok no hay problema pero como te digo hay dos hay dos hay dos que quizá que quizá no les gusta ¿no? no es temeroso y hay otros el tema de egocentrismo eso también depende mucho de la persona depende mucho también en su momento quizá hay que ver también cómo lo está viviendo ese jugador puede hacer que tenga problemas personales puede ser que no quiera ahorita en ese momento no quiere saber nadie no sé por creencias por creencias puede ser que él piense que el que quiere tomar la foto le quiere hacer algo ha pasado yo me acuerdo recuerdo recuerdo en el año 98 que yo venía yo estaba entrenando con el primer equipo la gran mayoría eran personas grandes Julio César Valerio gente gente de peso pues no grandes que yo los veía ya casi como como padres a ellos a mí me me entregan un regalo me da un hincho un regalo que era una imagen de la Virgen María entonces yo chivolo lo miro ah muchas gracias de la foto entonces cuando me estoy yendo a Camerín una persona que venía atrás mío que era más grande me dice hey espérate ¿quién te da hueso? un hincha no tú no sabes tú no sabes de dónde viene tú no sabes por qué para qué o sea y a veces te hace dudar si lo dice una persona grande como que tus antenitas de vinil comienzan a claro te ponen alerta entonces son esas cositas son esas cositas y son vivencias que en ese momento en mi entorno yo los vivía ¿no? entonces hay varios hay que ver de qué manera lo ve tal persona ¿no? porque en realidad por ejemplo yo converso con ustedes pero cada uno de nosotros es un mundo cada uno de ustedes tiene una vivencia totalmente diferente entonces hay esos temas pues ¿no? con los futbolistas como también hay otros que son agrandados y se acabó sí con sus litros y listo ¿no? obvio que yo estoy yendo por el lado yo te estoy amacerando y al final yo te digo hay gente agrandada que en realidad yo no lo ni lo llamaría ni le pediría nada ajá así es nada nada nuevamente agradecerte José por 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 la pregunta ¿no? por respondernos y nada éxito para adelante y ojalá que puedas estar con nosotros también pues ¿no? porque bueno yo todavía no soy del equipo pero espero hacerlo ¿no? estoy justamente estoy por ese buen camino ya para que el profe vaya anotando también profe profe consiguéreme claro el cartapaso en la mano el cheque también listo José gracias 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 Moisela una preguntita disculpa que me meta ¿qué opinas de los los jugadores que están saliendo estos chiquillos de ahora que más quieren figurar en pantallas de otras cosas que de fútbol ¿no? teniendo las cualidades ¿no? porque yo te hablo ahorita de la alianza la llena en la U en la alianza y me lo he encontrado ¿no? en algún sitio y pasa en vez de pasar desapercibido como tú dices o sea uno con capucha ¿no? normal este quiere quiere hacerse notar ¿no? por ejemplo va el callao a un a un a un tono ¿no? en el callao y quiere que sepan que es él ¿no? y ahí donde vienen los problemas porque ¿no? otros le buscan el pleito o quién sabe ¿no? y quieren que campagne ¿no? quieren que ellos quieren porque si tú no quisieras tú sabes dónde hacerla ¿no? porque uno no sabe tú sabes la U teniendo la plata ¿no? como antiguamente ¿no? tú sabrás qué jugadores ¿no? este se alquilan su su esto y ellos encerrados ¿no? nadie nadie sabe ¿no? pero ahora ellos ¿qué opinan de esos de esos jugadores ¿no? de esa la hiena esa gente o sea hay más ¿no? pero esos son los que más salen como tú comprenderás Capi habla bien estoy acá en la casa en mi suegra mi suegra justo ha pasado ya me mataste mira ese tema ese tema primero lo veo como la decisión de la persona punto número uno el jugador debe saber en qué momento cuándo cómo con qué ¿sí? desde ahí iniciamos y creo que no solamente como jugador una persona común y silvestre sabe ¿verdad? obvio que al futbolista se le ve más porque tu instrumento de trabajo es tu cuerpo la forma cómo tú vas a realizar la actividad es con tu cuerpo entonces tú te tienes que llevar a eso ¿no? el otro tema es a veces porque porque lo quieren hacer tienen la necesidad lo que puede hacer también que tienen la necesidad de de que acá estoy yo soy el bacán yo soy el este yo soy el otro nadie me va a decir nada nadie me puede decir nada porque es mi momento es mi espacio ¿no? que tienen toda la libertad también obvio que a nosotros nos molesta y digo nosotros porque quizá a algunos les gustaría estar en los pies de esa persona ¿no? yo creo que hasta yo mismo hoy en día que yo estoy retirado y por más que yo juegue o haya jugado al fútbol yo nuevamente me gustaría estar en los pies de él porque no saben a veces la oportunidad que tienen por ejemplo el chico bueno el chico Jan Deza la Hiena lo conozco Jan Deza joven muy talentoso con una potencia increíble son creo que de los pocos jugadores que que te van a encarar y de 10 veces que te encaras 9 te va a ganar él no sabe el potencial que tiene o de repente lo sabe ¿no? pero bueno ya yo soy Jan Deza y a mí nadie me dice nada ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? que después cuando tenga mi edad y cuando esté sentado en su casa él va a decir ¿qué hice? ya no hay reparo a mí me gustaría por ejemplo regresar ¿no? nuevamente a jugar al fútbol y tratar en lo posible de llegar más temprano ¿sí? porque antes yo llegaba justo al límite 5 minutos antes 10 minutos antes y yo lo hacía pero después obvio con el tiempo con el tiempo obvio me fui dando cuenta pero en esos momentos que te estoy diciendo que fueron pocos me hubiera gustado nuevamente hacer cosas mucho mejores ¿no? entonces obvio que el tiempo el tiempo va a hacer que este chico o no solamente este chico los jóvenes en sí recapaciten ahora si te das cuenta son muy pocos gracias a Dios son muy pocos que están por ese camino porque si si te das cuenta son 3, 4, 5 nombres nada más ¿no? gracias a Dios los futbolistas hoy en día por el tema por lo mismo que está haciendo la selección ¿no? que nos ha llevado un mundial yo creo que el perfil del futbolista peruano está cambiando ¿no? está cambiando gran porcentaje de esos futbolistas no solamente se preparan en sus clubes se preparan en sus casas van a gimnasios ven el tema de suplemento vitamínico el tema de entrenamientos de otros deportes que también te da a ti un fortalecimiento totalmente distinto a lo que es el fútbol ¿no? porque encima el fútbol en sí es cardiovascular pero también de potencia y de fuerza pero otros otros deportes te dan otro tema de estabilidad fortalecimiento abdominal fortalecimiento no sé como carácter etcétera etcétera ¿no? yo creo que también hay que hay que hay que ver que el gran porcentaje de los deportistas han cambiado Carlitos Carlitos Sí, sí, sí Carlos ¿me permites? Dale, dale, dale hermano Sorry que tengo un problema que no los puedo ver No, no te preocupes José una pregunta hace segundos ha centrado una reflexión de yo quisiera retroceder el tiempo y poder llegar temprano seguramente a las prácticas ¿verdad? trayendo a colación esa reflexión te hago las siguientes preguntas ¿qué reflexión te merece el que en nuestro fútbol peruano hayan pasado varios entrenadores que a lo largo a lo largo del tiempo fueron exitosos y que finalmente nunca se nunca llevaron como refuerzo a un futbolista peruano ejemplo Edgardo Bausa se llevó a Norberto Araujo a Ecuador ¿sí? Paulo Autori ha sido uno de los últimos o el único en este tiempo que se llevó a Churlis a Botafogo ahora Mario Sala se llevó al Uruguayo a Costa pero finalmente por ejemplo estuvo acá a San Paoli y estuvo varios años y nunca se llevó un peruano la pregunta es ¿qué reflexión te merece o por qué razón estos técnicos que finalmente fueron exitosos afuera nunca pudieron tener como refuerzos a un futbolista peruano a un futbolista pero bueno primero porque ahora te hablo por ejemplo como entrenador si yo fuera Paulo Autori yo primero tengo que ir a ver mi realidad ¿sí? sí totalmente yo veo mi realidad veo lo que tengo dentro de mis barajas ¿no? y dentro de mis refuerzos que yo puedo que yo pueda tener digamos Marco Churlisa Marco Churlisa en ese tiempo venía siendo jugador inamovible claro inamovible en la selección el campeón con la U siempre jugador de alianza o sea ya venía con cierto con cierta experiencia importante en la cual pienso de la baraja que tenía Autori y por la confianza y como deportista se lo llevó ¿no? punto número uno y así se ha llevado algunos entrenadores también hay que ver el tema el tema del ritmo el tema si el deportista o los entrenadores que vienen no sé concluyen con que ese deportista cuando vaya al extranjero sea peruano pueda aguantar el tema de la presión el tema del entrenamiento el tema de la convivencia ¿no? el tema monetario el tema monetario el tema del representante que hoy en día también es fundamental porque varios representantes tienen entrenadores ¿ok? y de ese entrenador lo que va a hacer es ¿qué es lo que necesitas? José Villar ¿no? José Villar ¿qué es lo que necesitas? ah necesito lateral bueno yo yo lo tengo este ¿cómo hacemos? que también es un negocio hoy en día es una realidad es una realidad entonces eso también conlleva a que hoy en día pasen estas cosas ¿no? sí a lo que yo iba era de que por ejemplo acá vienen técnicos de afuera ¿correcto? contratados por club peruano y traen uno que otro jugador que han tenido en su anterior club o en su anterior pasado claro pero pero o sea el futbolista peruano viene el técnico es extranjero se va y no no se lleva ningún peruano o sea uno de los últimos ha sido Paulo Torri con Churliza Juan Carlos Soblita que se llevó a Roberto Palacios al LDU y de ahí paramos de contar Roberto Mosquera se fue o tuvo gran tiempo en Bolivia hace muy poco ¿sí? se pasó por dos equipos y no llegó ni un peruano entonces más allá de las situaciones que tú has contado de empresario la necesidad el tema económico lo que fuese extraña mucho que estos técnicos que han pasado por Perú y han pasado buen tiempo no se llevan bien de nuestro fútbol no se lleve no se lleve dos por lo menos al menos ¿no? sí pero como te digo lo que hay que ver primero también qué es lo que quiere qué es lo que quiere el equipo ¿no? muchos equipos afuera especialmente afuera trabajan muy bien su división de menores ¿ok? su división de menores y los entrenadores que 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 tú has mencionado que es Bausa Autori que es este San Paoli que es San Paoli y que es este ¿cómo se llama? el otro que dijiste el profe Roberto Mosquera han ido a equipos grandes entonces cuando tú vas a equipos grandes los equipos grandes aparte de tener una cierta calidad de jugadores o pueden ser seleccionados nacionales ¿no? también tienen divisiones menores entonces el club también dice a ver si yo traigo este jugador va a ser para venderlo entonces también eso puede crear para ese equipo ¿no? para ese equipo puede crear un problema porque puede hacer que ya yo compro este jugador pero no me no me dan lo que yo quiero yo voy a yo me voy a pérdida lo que le sucedió por ejemplo a Cueva ¿no? lamentablemente a Cuevita con San Paoli que lo compran pero lamentablemente al Chato no le fue bien X cosas problemas personales ok pero eso es el tema ¿no? muchos muchos equipos especialmente afuera trabajan también su división de menores que sacan que sacan ahora yo creería que el factor creería dentro de minoranza yo nunca estaba adentro pero yo creería que es más lo poco profesional que en el tiempo ha sido de futbolista peruano que aquí a un tiempo como bien mencionas ya el comportamiento del actor de futbolista es mucho más profesional pero hace varios años digamos y hay que ser un mea culpa como fútbol peruano los futbolistas no han dado la talla profesional entonces puedes tener mucha técnica y todo lo que tú quieras pero ese es un factor que por ahí el técnico cuando se va a otro sitio dice yo no voy a correr el riesgo de que este de que este chico me deje mal entonces correcto lo que pasa es que el entrenador cuando viene se adapta mira lo que le pasó a Ben Gocher y hablando de adaptación y discúlpenme chicos la última este tú en su momento hablabas de San Paoli correcto San Paoli tuvo su buen tiempo aquí en Perú de hecho nació aquí como técnico después se fue a Ecuador después a Chile después técnico de Chile España con el Sevilla y selección argentina pero acá viene un poco la paradoja en Argentina cuando entre comillas los jugadores metieron mano muchas muchas cosas hubo con la selección argentina San Paoli no tuvo éxito en Cristal en Cristal tampoco tuvo éxito y siendo Cristal vale decir teniendo toda la logística siendo un equipo top no tuvo tampoco éxito mi pregunta es estando tú adentro y habiendo convivido con eso ¿qué realmente sucedió? ¿sí? ¿qué realmente sucedió? y tú como ahora como técnico ¿qué hubieses hecho para que puedas tener o hayas tenido un relativo éxito con Cristal que finalmente no lo tuvo? claro la realidad la sé ¿ok? la realidad la sé hoy en día es difícil digerirla y todo lo que quieras pero esto depende del grupo es todo correcto de tú como futbolista y dependiendo de lo que tú observes y cuál sea el mensaje ¿no? tú te adaptes quieras hacerlo o no lo quieras hacer ¿ok? que eso también es un tema de egocentrismo por parte del futbolista sí, sí, sí ¿sí? otro y que algunos líderes quizás no les gusta la forma como plantea cuál es su metodología que también conlleva eso puede hacer le hicieron la camita digamos San Paoli otras palabras San Paoli San Paoli eso era en su momento y es un entrenador súper exigente la cual hace un momento yo les comenté un tema que tuve con él de una opción o de un movimiento táctico que él necesitaba conmigo en la cual yo no estaba adaptado y nunca lo había realizado ahora te imaginas cambiarle la estructura y pedirle algo a una persona mayor que quizás no esté preparada para poder escandalizarlo entonces ya desde ahí es un problema ¿no? ya es un problema entonces pero el problema es de ese jugador que no tiene la disposición o sea dice yo soy grande yo soy grande y a mí me resultó esto y yo aquí me quedo y aquí nadie me cambia exacto y yo no quiero evolucionar correcto pero eso ya es por el tema el tema mental el tema de motivación mi tema de confort yo me mantengo en esto entonces en esos tiempos sí por el tema antes los equipos si tú si hacemos remembranza los equipos sus 11 jugadores mínimo pasaban los 30 años o 27 años eran eran equipos grandes maduros eran equipos maduros eran futbolistas que estaban formados de una manera de una metodología de muchos años entonces cuando ya viene el tema de la modernidad del cambio de metodología de jugadores más profundos de jugadores más fuertes más rápidos ya no tanto tiqui taca tiqui taca que nosotros teníamos jugábamos jugábamos hermoso porque nunca le hacíamos gol a nadie y terminábamos con tres adentro sí claro esa metodología chocaba con la realidad era ahí ¿no? este que qué es lo que hacían o qué es lo que hacen los clubes no voy a votar a 22 que es más fácil al entrenador una sola persona le pagamos lo que tenemos que pagar y listo nos mantenemos y sus insistimos con eso pero 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 ojo que ojo que eso sucedió con Autori también y Autori a través del respaldo del origen de Cristal identificó cuáles eran cuál era el problema y digamos estilpó a esas personas sacó a estas personas y Cristal generó cierto éxito o sea de hecho campeonó con Autori Paolo y por ahí que la dirigencia no lo respaldó puede ser pero cuando yo estuve con Paulo cuando yo estuve con Paulo en ese tiempo la dirigencia también tenía tenía qué te digo miedo lo que estaba haciendo porque lo podía haber apuntado tranquilamente y eso lo he vuelto a escuchar con con Jaime María que hace unos días le hicieron una entrevista en un portal de Cristal y le hicieron la pregunta la misma pregunta que se le hicieron y él él decía gracias a Dios que los jugadores estuvieron metidos en el objetivo los chicos en este caso que veníamos la gran mayoría que veníamos de menores dimos la altura obvio con abanderados como Chorri como Flavio trajeron a dos extranjeros que también hicieron una diferencia pero también para los más chicos como ellos como Benzaco Berti Renzo el que habla Eli Delgado el quiqueísmo éramos una banda pues ¿no? que felizmente gracias a Dios dimos la altura aprovechamos nuestra oportunidad que eso es esencial para mí eso es esencial cuando tú estás preparado lo que pasa que esa decisión fue un mensaje subliminal también y el mensaje subliminal era que acá todos son iguales o sea se puede ir el ranqueado como que se puede ir el novato entonces ante esa situación todos entraron en una situación de de alerta de hambre por así decirlo y finalmente surgió efecto que era una decisión que era una decisión difícil claro porque finalmente en el fútbol dos más dos no es cuatro ¿sí? no adicionalmente era un cambio de mentalidad correcto porque el cambio de mentalidad no lo hacía solamente hablando hace un ratito hace un ratito un compañero por ahí hubo si no me equivoco él comentaba el tema el tema de los entrenamientos el tema de los jugadores a nosotros desde que desde que Paulo entrenaba a nosotros nos hacían entrenar con medias largas y canilleras o sea y eso yo no lo veo en ningún lado nos hacían entrenar con medias largas y canilleras porque todo lo que hacía era actual todo lo que hacía era el momento todo lo que hacía era vivencia vivencia del partido y que tenía que haber un contacto el fútbol es contacto él decía que nosotros jugábamos muy bien pero faltaba pegar y es verdad él es totalmente mira la selección porque llegamos al mundial porque comenzó a pegar la selección comenzó a correr la selección se comenzó a comprometer entonces desde ahí a nosotros nos cambió la mentalidad cuando nosotros íbamos a jugar al Cusco que nosotros creo que era la primera fecha nosotros sabíamos que ganando ese partido le sacábamos 12 puntos al segundo 12 puntos y cuál fue la preparación de esa semana semana y media nosotros comenzamos a entrenar con todos los tacos altos los toperoles desde ahí desde ahí ya el profesor vayan a cambiarse toperoles profe pero no vayan a cambiarse toperoles me hagan a hablar de canilleras y con qué entrenamos con pelota y vinibol pelota y vinibol todos esos tres o cuatro días ¿por qué? porque tú sabes que el balón en altura corre más rápido no hay mucho control o sea tiene que estar muy metidito y bien concentrado en ese momento tú sabías que los primeros 15 minutos Cienciano te iba a arrasar porque Cienciano está adaptado Cienciano siempre ha tenido buenos equipos ellos te jugaban te jugaban en la línea te jugaban por tía por la línea o el tío no recuerdo su nombre otro zurdo te jugaban allá te jugaba el mexicano ¿no? que menudito todo pero era muy inteligente para jugar ¿no? y la primera el chato el vera ese el chato el vera y a la velocidad que venía la pelota es totalmente diferente a lo que venía acá el llano entonces y de esa manera también nos trabajábamos no sé hacíamos partidos de práctica a veces esos golpecitos y tú dices hay hay nada párate te decía a veces molestaba a algunos grandes les molesta porque tú decías hay entonces venía rapidito los quinesiólogos y te ponían tu hielito tu cremita tu agüita y no ya no mejor me aguanto para mañana no estás o no estás yo quiero un jugador él te decía yo quiero un jugador 100% yo no lo quiero al 50% entonces eso también ¿qué hacía? que al y le daba mucha importancia al suplente porque se acercaba a los suplentes entre comillas y le decía ustedes no saben la importancia que tienen porque cuando mis 11 jugadores que en esos momentos yo necesito y que están bien no están en una buena mañana sea por enfermedad sea por lo que fuere ¿no? el que está el suplente es el que ve todo la estrategia que queremos que es lo que necesita el equipo y tú eres el que vas a cambiar la historia del partido entonces te imaginas al suplente también lo motivaba entonces había unas había siempre una una motivación extra porque tú querías jugar tú no solamente querías jugar 10-15 minutos tú querías jugar todos los partidos tú querías salir en la prensa ¿no? porque de eso vive uno ¿no? y eso es lo que sucedía pues ¿no? A ver te agradezco mucho en realidad me escaudiste y vi la pregunta de San Paoli pero nada, nada, nada bien, bien, bien gracias 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 me toca me toca parar la jugada al árbitro de fútbol pero bueno Miguel me comentan que quieras también hacer aquí una pregunta ahora mismo Miguel Beto una consulta tú has jugado en Alianza y has jugado en la U ¿cierto? quisiera saber cuál es la diferencia cuál es la diferencia el camerín la camiseta otro color la camiseta es otro color ¿ya? en el tema de los equipos gracias a Dios de los equipos que yo he estado ¿no? la gran mayoría ha tenido su problema la gran mayoría tiene lo suyo nuevamente repito cada uno con su historia ¿no? sea bastante sea poca pero adicionalmente Alianza y la U aparte de Cristal ¿no? obvio que son los equipos con más hinchada con más efervescencia no quiere decir que los de Cristal no sean pero pero a lo que vamos a dar a la magnitud ¿no? a la masa el tema de masa el tema de prensa nosotros yo tengo recorte de periódicos nosotros íbamos primero en nuestro tiempo íbamos primero con Cristal y teníamos 12 puntos de diferencia poco de campeonar y sacaban dos páginas pero cuando yo estuve en la U y en Cristal íbamos sextos y teníamos 6 páginas 7 páginas en todo el periódico o sea el tema de prensa el tema de lo que se mueve Alianza y la U es increíble ¿no? el día a día tú vas por la calle bueno yo vivo en el callao pero que normalmente la gran mayoría o el gran porcentaje son del voice ¿no? pero cuando me voy a por ciertos ciertos sectores sí había gran cantidad tanto de Alianza y la U el tema de Camerín cada uno criollo como es cada uno nuevamente repito con sus con sus con sus líderes ¿no? en su momento en Alianza estaba Juan José Jairo y Legario ¿no? estaba ¿qué más? estaba el Pato el Pato Quintero que yo ya había estado con él en el Cristal ¿no? estaba lo tenía siempre en los entrenamientos al tío César Cueto ¿no? tirando tiros libres rematando dándote dándote algunas sugerencias ¿no? después que en la U igualito Juto Guadalupe estaba chiquito estaba el Goyo Bernales vino después de mucho tiempo y de una trayectoria impresionante el chino el chino Pereda ¿no? que venía de Boca después que me disculpe quizá alguno que algún jugador que de repente me estoy olvidando pero cada que me ríen con lo suyo la devoción también el tema del señor de los milagros muy muy efervencente y muy muy ligado a Alianza Lima ¿no? a a Cristo Moreno ¿no? que también fue para mí algo impresionante que siempre todos los años te lleva en octubre siempre hay un estado especial para Alianza Lima ¿no? universitario también donde va y donde va igual que Alianza te llena estadio Iquito siempre nunca me voy a olvidar Iquito con los dos equipos Iquito lleno el estadio así lleno el estadio colmado no nos dejaban avanzar con el bus este cuando he jugado gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar con ambos equipos he tenido la oportunidad de jugar este clásico ¿no? clásico el clásico no solamente lo jugaba domingo el clásico lo vivía desde el partido anterior ya que la gente te estaba presionando y te estaba diciendo ojo clásico es otra cosa el clásico lo tenían los periodistas de las 6 de la mañana que te estaban esperando que te estaban hincando para ver si quizás es malito que fulano de tal estaba diciendo que tú eres así que te va a pasar por acá entonces tú respondías venía un tema ¿no? de de criollismo ahí y que te calentaba de tal forma que el fin de semana pues salíamos unas fieras ¿no? salíamos unas fieras cosas cosas increíbles que pasé con ambos equipos con la U gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar una copa libertadores ¿no? una copa libertadores para mí este a mí particularmente me me salió extraordinario porque de esa manera me llevaron a Argentina ¿no? por más que no llegamos al objetivo que era ir pasando pasando instancias o o de clasificar en la primera rueda pero la la forma cómo se jugó la la forma de la efervescencia de la gente no no me voy a olvidar cuando jugamos contra el partido de repechaje que tuvimos con Nacional de Uruguay y lo jugamos en el Monumental nosotros tuvimos que salir como tres horas antes del hotel y ya había gente en el estadio o sea cosa impresionante cuando también me tocó con Alianza y cuando íbamos a jugar este íbamos a jugar el clásico el bus tuvo que pasar por Mendozita ¿no? por la calle Mendozita era un mar de gente o sea era una cosa increíble un mar de gente y toda la gente saltaba toda la gente gritaba toda la gente te apoyaba o sea lamentablemente estaba en una en una situación difícil económicamente bueno más la 1 ojalá ojalá este por el bienestar de la institución por cultura peruana también este salga adelante ¿no? ¿cuál es esto? está bueno Víctor buenas noches ¿esto? sí ¿dónde está Víctor? hola Víctor 7 y 10 7 y 10 7 décimos estamos con las clases de matemáticas está bien está bien aprovechando ¿y qué opinas de Moisela de los juveniles? o sea no de los jugadores que de provincia que no son considerados ¿no? yo te digo por el caso de Trauco tuvo que llegar a la U para que lo vean ¿no? y también hay jugadores Juan Cayo hay buenos jugadores de varios equipos de provincia ¿no? que hay en cada puesto hay jugadores pero los referentes la pasada tuvimos al Loco Dávila y habló un poco de este tema ¿no? mayormente los partidos de juveniles antes no era así ¿no? antes hasta ustedes son de San Antonio han salido de ahí ¿no? varias promociones como Caramelo tú también creo y hay varios ¿no? lo que te digo es dice que ahora y te ve ¿no? que los papás están dando un billete para que su hijo sea titular para que esté jugando aquí y el que está el que juegue el que juega no tiene los méritos y me lo me lo sientan más que porque al entrenador le dan su su tajada ¿no? lo que pasa que la estructura o el mundo de jugadores y el mundo de los equipos ha cambiado y ahora es inscrible ¿no? igual yo no estoy no estoy este conforme y de acuerdo de que hoy en día los entrenadores también pasen por eso lamentablemente y pasa si los congresistas ahora en todos lados eso en todos lados pero pienso yo nuevamente repito el tema de la persona ¿no? el tema de la persona para saber qué es lo que tú quieres como profesión ahora vamos por puntos el tema de los de los chicos de provincia digamos que un chico de provincia siempre va a tener menos posibilidad de jugar o de llegar a primera división ¿no? va a tener menos posibilidad ¿por qué? porque afuera en provincia no existen tantos campeonatos de élite al menos de divisiones menores como tiene que ser ¿no? nosotros estamos basados prácticamente en todo lo que es Lima entonces el jugador el jugador en este caso y me quiero desligar un poquito del fútbol tuvimos una chica y quiero que pasara la historia de esta niña que participó en los Panamericanos una niña de 15 que acabó de 15 años que creo que hacía gimnasia ella tuvo que dejar su colegio y tuvo que dejar todo para venir acá a Lima establecerse en Lima para poder ella y poder hacer lo que le gustaba ¿te imaginas la cantidad de deportistas que si lo hay que si lo hay loco no por ejemplo el burro Ascoy es uno el burrito Ascoy es uno un jugador excelente yo lo tuve yo estuve con un azul 17 ¿no? pero que es lo que tuvo que hacer también se tuvo que quedar acá en Alianza Lima le tuvieron que acoger para dar la oportunidad entonces ojalá Dios quiera que este tema del fútbol ojalá y mira que ya tengo 30 y pico 30 32 años en el fútbol y yo vengo escuchando 32 años de que el fútbol de menores se va a expandir va a haber una nueva metodología de de campeonato para los jóvenes para sacar este nuevos valores ¿no? por varias varias partes de nuestro Perú pero hasta el día de hoy no pasa nada lo escuché Amet cuando estuvo Amet en una de las entrevistas que le hicieron en el Canal 3 Amet también hizo una iba a estructurar todo bien bonito ¿en qué quedó? no hubo nada entonces yo creo que este tema es un tema de gestión que falta el tema de gestión ¿no? se requiere más gente preparada quizás para que pueda realizar este tipo de eventos es verdad bueno muchachos nos queda poco tiempo nos queda poco tiempo antes bueno estaba calentando Ricardo Ricardo Olivos a ver ¿está por ahí todavía? muchacho de Unión La Perla buenas noches buenas noches Moisela gracias por compartir no sé si recuerdas no sé si me recuerdas pero yo siempre iba a la Florida cuando jugabas con Cholo Prado mi primo siempre conversé con él y cuando iba con Caballo su hermano Prado Junior claro bueno no sé si también hemos compartido en la de Core varios partidos yo juego con Mario Anciliadora creo que tenemos dos finales con ustedes y las dos perdidas lamentablemente un partido gravos sí 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 pero bueno lamentablemente perdimos las dos finales ¿no? y pero bueno este mira yo yo quiero preguntarte algo ¿no? estuve conversando con mi primo tú debutaste en Muni ¿no? claro yo profesionalmente en 2000 ¿no? yo debutó en Muni en Muni y de ahí pasas al cristal hasta el 2005 claro después después juego con el Cholo Prado en Muni en Muni en Muni en Muni en Muni estuve con él seis meses en Coxol en 2001 o tú te retiras en Coxol ¿no? claro yo me retiro en el 2002 en Coxol en segunda división claro sí sí me acuerdo pero mira yo lo que me acuerdo es que tú jugaste un clásico para la U yo me acuerdo que ese clásico creo que lo empataron si no me equivoco uno a uno pero tú el clásico que jugaste ha jugado un clásico para Alianza contra la U sí claro que perdimos uno a cero con Gord de Galiquio allá eso nomás quería que escuche mi amigo Miguel claro y de ahí fue contra Alianza contra Alianza en el Monumental no con Alianza en el Monumental y para que te haga el Galiquio puta madre Moisela y para que te haga el Galiquio claro tú estabas tú estabas en el 2006 en la U cierto y de ahí es donde te vas a Argentina por eso que dice que todos los que llegan a la U salen al extranjero todo conlleva algo primero por equipo grande segundo porque jugaba Copa Libertadores todo el mundo todo Latinoamérica te mira y este ya venía ya venía haciendo buenas campañas con con y también con el club tuve gracias a Dios jugué como cuatro Copa Libertadores entonces eso también te da a ti una una experiencia y más o menos te van reconociendo claro claro pero tú yo sé que tú te sientes más identificado con Cristal porque ahí pasaste más tiempo ahí ahí te hiciste así es bueno tú tú has jugado en San Martín Sol en Auris Alianza Atlético también creo ¿no? claro en San Martín en San Martín quedamos subcampeones subcampeones y pasamos a la sudamericana Alianza Sudiana clasificamos a la sudamericana claro claro sí bueno sí recuerdo más recuerdo lo último ¿no? porque hasta Indy Gas llegaste Total Chalaco creo si no me equivoco Total Chalaco bueno lo de Total Chalaco fue una pena ¿no? porque hubo un equipo muy bueno jugadores excelentes el entrenador este Wilmar excelente la forma como trabajaba pero nos dejaron pues nos dejaron a la deriva ya cada uno se costeaba sus cosas ¿no? este ya uno tenía que hacerle frente a esas cosas y tenía que hacer lo necesario tú como deportista para tener algún contrato para el siguiente año ¿no? claro 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 Moisela más que todo ¿no? que acá un equipo de fútbol de padres de familia ya máster que espera llegar a primera ¿qué consejo le darías? o ya Chihuán está preparándote ya para la nueva contratación no sé Chihuán disculpame hermano pero ¿qué corte te has hecho? bueno más que consejo porque así como nosotros conversamos y ustedes se dan cuenta de las cosas y las vivencias que 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 pasa en nuestro lindo fútbol y de la cual cada uno de nosotros ama ¿no? y se divide por esto es nada unión competencia sana siempre ir para adelante si hoy día no me toca y le toca a mi compañero o de Cholo hazlo con con todo el alma y con todo el amor del mundo porque ustedes habrán escuchado que cuando los los equipos campeonan todos somos una familia no sé creo que todos todos escuchamos que no hemos campeonado y tal año tal año éramos una familia éramos así esa mentira mentira a veces sucede que en los mismos equipos que han podido campeonar de repente yo no me no me llevo con él no me gusta su cara no me gusta su postura no me gusta su no converso con él no no tomo un café pero a la hora que estamos pero a la hora que nosotros estamos dentro de la cancha yo voy a matar por ti ¿no? ¿por qué? porque hay un objetivo de por medio porque hay algo que cada uno de nosotros anhela ya cuando alguna persona quiere sobrepasar y quiere hacer totalmente cosas distintas ya desde ahí viene el problema y entonces ahí viene ahí viene el valor del grupo el grupo tiene que sentarlo esa persona decirle qué está haciendo qué está haciendo bien más que todo qué está haciendo bien regular y tratar de cambiar algunas algunas situaciones porque que se está haciendo mal porque todos todos cerramos todos fallamos hasta el entrenador falla ¿no? pero para eso viene el tema de coyuntura de equipo somos por alto algunas cosas ¿no? pero es ahí el problema si tú no vas no lo no lo asumes como grupo no te reúnes no se dicen las cosas en la cara siempre va a haber problema va a haber problema ¿por qué? porque a la hora que yo vaya o tenga que ir a este a hacer de la cobertura yo me voy a acordar de esa situación y yo no te voy a hacer ninguna cobertura ¿me entiendes? entonces cuando las cosas no están claras entre cada uno dentro de la cancha se va a reflejar por eso que rapidito uno tiene que ser rapidito oye oye ¿qué pasa? dos, tres personas oye vamos a comer un café oye no que tú no me cae tu cara díselo en su cara díselo propónselo oye ya Cholo el equipo lo que quiere o como objetivo queremos llegar a esta instancia bueno vamos a remar no pero está bien pero no me gusta tu cara no importa pero dentro de la cancha nos vamos a matar yo voy a salir atrás tú listo objetivo claro como grupo ya el que no quiere y le dices una, dos, tres a la cuarta Cholo sigue tu camino y listo el que no quiere solito se va a sacar José este gracias 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 un gusto nos está quedando corto el tiempo la community manager está que me presiona para que pongan su mejor sonrisa por favor para la la foto correspondiente a la conversación del día de hoy con con la bala Moisés muchachos Chihuahán que salga todo tu peinado mano ahí ahí muy bien a ver vamos a la a la bola de tres uno a ver ya están listándose con la cámara va uno dos tres listo listo ahí está se hizo presente una última pregunta a ver dale dale que nos gana el tiempo José este mi estima hablando hablando de bueno nosotros como jugadores hemos hablado mucho de fútbol de los equipos encrastados de trayectoria pero quiero hacerte una pregunta de tu presente que ahora ya entiendo eres entrenador inclusive un momento me hablaste ahora tú leí leí que la Ronaldinho Soccer Academy este año en el 2020 ya va a operar estoy estoy bien y te presentaron a ti en enero como como fichaje como entrenador para para la academia de Ronaldinho que está llegando acá a Perú dime y eso cómo va tú ahorita estás ese proyecto está en vereda porque bueno con todo lo que está pasando ahorita es incertidumbre está en vereda y esa es una y otra ahorita qué estás haciendo creo que estás entrenando menores también que nos hables un poco también de eso sí bueno lo que estoy haciendo hoy en día lo que nos ha sucedido casi a todos yo trabajo parcialmente trabajaba parcialmente en un colegio por este tema de la pandemia igual nos han tenido que cesar no igual yo buscándomela tuve tuve la oportunidad y entreno aquí en casa por vía Zoom ahorita me ha salido un alumno un alumno del colegio Dios quiera más adelante se vayan vayan ingresando un poquito más los chicos obvio que teniendo 10 11 años hasta ellos mismos se aburren entonces porque están en la misma casa es totalmente diferente lo nuestro es totalmente distinto en una cámara quizá yo a ustedes lo pueda trabajar físicamente sí porque lo quieren lo necesitan pero en cambio en este caso los niños se pueden aburrir pero bueno ojalá Dios quiera más adelante se puedan ir ingresando y más niños a este tipo de entrenamiento que en sí lo que yo hago es un tema de fortalecimiento fortalecimiento del core ¿no? de estabilidad ¿no? de fuerza de estabilidad de técnica ¿no? después también tuve un grupo tanto grupo de padres de familia ¿no? de claretiano de un grupo porque teníamos un torneo que se hace dentro del colegio pero también lo tuvimos que cortar porque ya plazó el tiempo y a veces los padres por el trabajo no podían acceder entonces se tuvo que parar el tema ¿no? y sabemos que el torneo no va no va este año y quizá el otro año no el tema de Ronaldinho ¿no? el tema de Ronaldinho en este caso es un proyecto serio es un proyecto de la cual me mantengo ¿no? obvio que no entrenamos con los niños no se entrena con los niños primero por el tema del costo porque para hacer algo debe haber un costo va a ser un costo mínimo entonces la academia prefirió por el momento esperar ¿no? seguro Dios quiera más adelante se pueda reanudar todo y nada esa es mi realidad por parte ahora como entrenador puedes tratar de nutrirme y no solamente con experiencia ¿no? justo lo lo escuchaba la vez pasada a Ruggeri le hacían la consulta a Ruggeri mira siendo campeón mundial y todo ¿por qué no dirige? y él decía yo no nací para eso ¿no? porque uno uno debe tener otro tino uno debe tener el argumento necesario para para al futbolista que hoy en día tiene más baraje tiene mejor información ¿no? tú al futbolista a la primera que tú hables los primeros segundos el futbolista ya te captó si sabes o no sabes entonces desde ahí ya viene si con qué ojos te vaya a mirar ¿no? el futbolista hoy en día el entrenador entonces para eso yo trato en lo posible de seguir actualizando porque hoy en día con el tema de la tecnología con el tema de YouTube hay tanta información y yo me tengo que ir adaptando a lo que yo quiero a mi gusto y las cosas que yo vaya nutriéndome de las cosas nuevas que vayan saliendo no para lo que yo quiero como como entrenador Dios quiera más adelante de aquí a un tiempo corto ya yo vaya escalando básicamente el 2013 de todo lo que es formativo ¿no? formativo ¿no? ayudando a los chicos a mejorar sus capacidades a mejorar su técnica que es lo básico más que todo la técnica que es lo básico ¿no? dentro del fútbol y de ahí ya ir adaptando el tema táctico el tema psicológico el tema de neurociencia el tema de neurociencia que hoy en día también está es básico y es fundamental no solamente en el fútbol en la vida en el colegio ustedes que son padres de familias y también pueden tener alguna charla de neurociencia una charla de fisiología háganlo muchachos háganlo porque es beneficio es beneficio para nosotros ir adaptando y saber de qué manera nuestra cabeza el funcionamiento de nuestro cerebro ¿por qué tenemos algunas actitudes? ¿por qué tenemos algunos arranques? ¿por qué tenemos algún raciocinio? ¿por qué tenemos X cosa que pueda suceder dentro de nuestro cerebro? ahora imagínate basado al deporte el deporte en sí y cada uno de ustedes lo ha experimentado nosotros los futbolistas tenemos que decidir o el deportista en sí tiene que decidir en medio segundo qué realizar en medio segundo ¿por qué? porque el delantero el defensor no te va a dar tregua entonces todas esas cosas imaginen es por la cual uno se tiene que ir nutriendo ¿no? para poder entregar una buena información al niño y por qué no también al adulto que también pueda aprender bueno muchas gracias Beto realmente mi admiración escuché hace poco también una entrevista al profe Mosquer el tema este de neurociencia muy interesante y creo que la la reflexión de la noche de esta charla es que bueno claro el fútbol te deja amigos está totalmente demostrado fijarnos los objetivos siempre remar todos hacia la misma dirección y reitero mi admiración ¿no? para tu persona ¿no? te agradecemos nuevamente por compartir y esperemos que la próxima reunión ya no sea vía Zoom sino que sea ahí en el Campolo perfecto Dios quiera Dios quiera y que ustedes también en sus casas todo estén bien cuídense cuídense usen su mascarilla ¿no? protejan a su familia tratar en lo posible de salir lo menos lo necesario ¿no? si van a trabajar igual cuidarse tener ser hay que prevenir algunas cosas y lo lo que más este bueno dentro de este de este tema del coronavirus y de lo que nosotros llevamos en estos 100 días que también esto es un tema que lo vengo analizando son tiempos en las cuales creo que más pasamos en la calle que en nuestras casas entonces hay que aprovechar ese poco tiempo o la vida lo que nos está entregando de tiempo para nuestros hijos de poder sentarnos a conversar con ellos de dejar un poco el tema de padre o de madre y sentarse y hablar como amigo ¿no? de de conversar cosas que en su momento para nosotros como papás a veces con los chicos tenemos cierto recelo ¿no? sentarnos jugar de repente estamos cansados sí pero ahora no hay opción alguna como para nosotros decirle no estoy cansado o no hay excusa o estoy estresado o el trabajo sí por trabajo quizá la gran mayoría de repente lo hemos perdido nos están pagando el 50% lo que sea muchachos pero hay que acordarnos que también en nuestro tiempo cuando éramos chivonos nosotros pasamos el tema de terrorismo salimos de ese tema de esa vaina nos apagaban las luces a las 5 de la tarde no había agua nosotros estudiábamos con velita la gran mayoría estudiábamos con velita entonces todas esas cosas toda esa vivencia que hemos tenido tratar de inculcarse y de decirle a nuestros hijos de que esto va a pasar de que he escuchado no sé de repente algunos de ustedes hoy en día no es que los chicos se van a estresar que se van a estresar si lo único que tienen que hacer es levantarse estudiar alimentarse y estar en su hogar conversar jugar entonces por favor tratar en lo posible de hacer todo lo que puedan hacer con sus hijos porque ya cuando esto se active más vamos a estar en la calle vamos a estar corriendo vamos a estar en el tema el trabajo hasta la misma hasta con tu padre hasta con con mi esposa igual los primeros días quizás no sé obvio que no hay una riña pero conversaba lo mínimo la veía solamente en la noche la veía dos horas porque si tú llegas a las seis siete de la noche conversas dos horas tres horas con ella y se acabó hasta el día siguiente para nuevamente venir con este tema que por lo menos serán unos 15 años que venimos así entonces dentro de todo este problema hay hay un tema una pausita que nos está dando la vida ¿no? y de poder estar con los nuestros y en este caso que ahora yo tengo contacto con ustedes por el Zoom este no agradecerles infinitamente agradecerle a mi compadre Coqui por nuevamente bueno no nuevamente conversar con ustedes darle ciertos detalles o ciertas vivencias y algunas ideas que quizás algunos de ustedes también enriquecerme por algunas cosas ¿no? que ustedes me puedan me han podido brindar agradecerles por las hermosas palabras que han tenido con uno y nada soy perleño como ustedes me mantengo dentro de la perla estoy feliz de la vida aquí están mis hijos a nosotros también a sus hijos también tratar de enseñarles lo que nosotros pasamos de que sirvemos a la vecina de al lado saludarla ¿no? como nos enseñaron nuestros viejos para saber quién en realidad quién es la que vive en tu costado ¿no? hoy día sabemos que la gran mayoría en la perla algunos de repente no son de la zona pero de esa manera también le damos la seguridad a nuestros hijos y hacemos a la persona de que aprende de quiénes son los que viven acá creo que nosotros también somos embajadores de eso ¿no? Dios quiera nosotros no se pierda eso nos mantenemos en comunicación y nada cuando requieran de este humilde servidor para las que quieran gracias Beto gracias José gracias gracias hermano gracias maestro un tipazo a ustedes gracias gracias muchachos un gusto gracias gracias gente gracias gracias a todos gracias a todos buenas noches gracias a todos buenas noches gracias 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 Gracias.